Mi nombre es Rosendo Gutiérrez, soy el director comercial de Industrias Unidas. Lo que quiero comentar en el siguiente momento es invitarlos a entrar en nuestra página web que es yusa.com.mx y platicarles que uno de nuestros nuevos productos son los paneles fotovoltaicos, invitarlos a conocer, a saber que con esto podemos producir en sitio energía eléctrica y tener un ahorro muy, muy, muy importante con energías renovables. Los invito a que entren a la página y con gusto les daremos toda la información que necesiten. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias.